Ya estamos listísimas para la despella, a ver, que guapa, voy llegando a la despella que mi suegra me organizó y les voy a ir enseñando aquí todos los detalles super hermosos, aquí foto de Enrique y yo, super lindo, bienvenidos, todo super lindo, a ver, la mesa de postres que bonito, que bonito, que bonito, wow, pastel, que hermoso, tres, probamos aquí, hola, y la mesa de postres hecha por la tía Ana Luz, delicio. Y aquí tenemos a la novia, vuelta, 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 que lindo, y eso que nada más es la despedida y te ves divina.